La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso y Eterno Concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina Le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, dijo el Señor, Señor Samuel, ve a la casa de Jesucristo de los Últimos Días Ve a la casa de Jesucristo de los Últimos Días En Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete Cuando llegó Samuel a Belén Y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesucristo Pensó, este es sin duda El que voy a ungir como rey Pero el Señor le dijo No te dejes impresionar por su aspecto Ni por su gran estatura Pues yo lo he descartado Porque yo no juzgo como juzga el hombre El hombre se fija en las aparencias Pero el Señor se fija en los corazones Así fueron pasando ante Samuel Siete de los hijos de Jesé Por Samuel dijo Ninguno de estos es elegido del Señor Luego le preguntó a Jesé ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió Falta el más pequeño Que está cuidando el rebaño Samuel le dijo Hazlo venir Porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue Y Jesé lo mandó llamar El muchacho era rubio El muchacho era rubio De ojos vivos Y buena presencia Entonces el Señor dijo a Samuel Levántate y húngelo Porque este es Tomó Samuel el cuerno con el aceite Y lo hongió delante de sus hermanos Palabra de Dios El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me falta Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque vas conmigo Tu vara y callado me sosiega El Señor es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unes la cabeza con perfumes Y mi copa reposar El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompaña Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa Y habitaré en la casa Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor No ha dado me falta Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Hermanos En otro tiempo Ustedes fueran tinieblas Pero ahora Unidos al Señor Son luz Vivan por lo tanto Como hijos de la luz Los frutos de la luz Son la bondad La santidad Y la verdad Busquen lo que es agradable Al Señor Y no tomen parte En las obras Estériles De los que son tinieblas Al contrario Reprueblen Reprueblen Las Abiertamente Porque si bien Las cosas Que ellos hacen En secreto Da robor Aún mencionarlas Al ser reprobadas Abiertamente Todo Queda en claro Porque todo lo que es iluminado Por la luz Se convierte en luz Por eso dice Despierta Tú que duermes Levántate De entre los muertos Y Cristo Será tu luz Palabra de Dios Que la vamos Señor Que la vamos Señor Alabanzate Alabanza a ti, oh Cristo, re de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, re de eterna gloria. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Alabanza a ti, oh Cristo, re de eterna gloria. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces, los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban, ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo, otros, no es él, sino que se le parece, pero él decía, yo soy. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También, los fariseos le preguntaron, ¿Cómo había adquirido la vista? Él les contestó, Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, Ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces, Volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú, ¿Qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, Que es un profeta. Le replicaron, Tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, Y cuando lo encontró, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ¿Ya lo has visto? El que está hablando contigo, Ese es. Él dijo, Creo, Señor. Y postrándose, Lo adoró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos en Cristo Jesús, Antes, Mis saludos a cada uno de ustedes, Y ofrezco esta santa misa por ustedes, Que nos siguen por este medio. Muchos de ustedes, Bendito sea Dios, Que están con vuestros seres queridos, La familia. Y otros sin poder retornar para estar Con sus familiares, No por inclemencias del tiempo, Sino así lo dispusieron Por cuidar y salvaguardar nuestra salud. Estamos en el cuarto domingo De la cuaresma. Jesús, a través De nuestra santa madre iglesia, Nos invita a una sincera conversión De nuestros corazones. Vale decir, Este es el tiempo especial De gracia Para dejar de lado Nuestra antigua condición De pecado, Y así emprender Una vida nueva De hombres nuevos Rejuvenecidos Por la gracia de Dios, Como dice el apóstol San Pablo. El evangelio de hoy Está tomado De San Juan, capítulo 9, Versículo del 1 al 41. Leí o proclamé Este evangelio La versión más corta. Jesús, una vez más, Realiza este milagro Bajo cierto aspecto Y de modo ritual. Pero podemos ver aquí Cómo realiza Jesús este milagro En este hombre Que es ciego De nacimiento. Primero mezcla El polvo De la tierra Con la saliva Y unta los ojos Al ciego. Luego le manda Que se lave. Después De haberse lavado El ciego nacimiento Adquiere la vista. Precisamente Jesús empieza El diálogo Con un grupo De judíos Con esta afirmación Yo soy la luz Del mundo El que me siga No caminará En la oscuridad Sino que tendrá La luz de la vida Juan 8, 12 Y el evangelio De hoy Nos dice Mientras Estoy En el mundo Soy luz Del mundo Jesús Nuestro Señor Jesucristo Podemos notar Este hombre Ciego De nacimiento Recibió El milagro Sobre todo Viéndolo En oposición A aquellos Judíos Que conociendo El milagro Cerraban Los ojos Ante la evidencia Y rechazaban A Jesús Vale recordar Que según La mentalidad De aquella época El mal físico Era consecuencia Del pecado Cometido Por eso Los apóstoles Preguntaron A Jesús Señor ¿Quién pecó? Así Los fariseos Reaccionaron Contra el ciego Diciéndole Has nacido Todo entero En pecado Dice El papa Juan Pablo Segundo ¿Acaso La fe De cada Uno De nosotros No está Expuesta A nuestra Misma Debilidad A las dudas A la presión A la opinión Y a veces A la discriminación Lo interesante El caso Del ciego De nacimiento No se dejó Intimidar Por las acusaciones De hecho El evangelio De hoy Nos dice Lo echaron Fuera Fuera De donde Fuera De la sinagoga Y por qué Por aceptarlo A Jesús Ya que los judíos Se habían puesto De acuerdo En que si Alguno Reconocía Como Cristo Quedara Excluido De la sinagoga O sea Era Escomulgado Quedaba Privado De la comunión Con su pueblo Lo echaron Pero Cuando el Ex ciego Razonó Así Jamás Jamás Se ha oído Decir Que alguien Haya abierto Los ojos De un ciego De nacimiento Si este No viera Viniera De Dios No Podría Hacer nada Todos sabemos La necesidad De la luz Sin ella La vida No es posible Solo por mencionar Algunos En algunos lugares Que pasó Solamente mencionar Aquí en California En la zona del Paradise La gente quedaron Algunos días O algunas semanas Sin luz Y cuan difícil Es vivir Sin luz Preguntémonos O preguntemos A nuestros hermanos En Venezuela El año pasado Experimentaron La ausencia De este suministro Imagínense Aquí Solo por algunos días Sin electricidad Y más aún Bajo estas circunstancias Del Coronavirus Otra prueba más Como sea La luz Es símbolo De la vida De la felicidad Y la alegría Mientras que Las tinieblas Lo son De la muerte La desgracia Y las lágrimas Lo que quiero Subrayar aquí Es que Jesús Jesús es la luz La luz del mundo Como Cristo Envió Al ciego A lavarse Los ojos A las aguas De Siloé Esto significa Agua del enviado Quien es ese enviado Es nuestro Señor Jesucristo Nosotros fuimos Limpiados Del pecado Original Por el agua Del bautismo Y hemos comenzado Una vida nueva A través De la luz De Cristo Que fuimos Arrancados De las tinieblas Y fuimos Hechos Hijos De la luz Así pues Por el bautismo Como ustedes Saben Es un compromiso De seguir A Jesús Lo cual Significa Que Así como Él Es la luz Del mundo Nuestro Señor Jesucristo También nosotros Los bautizados Debemos serlo 1 Juan 1 5 7 El mismo Jesús dijo Ustedes son La luz Del mundo Así Dice El apóstol San Pablo En la segunda Lectura Que hemos Escuchado Vivir Como hijos De la luz El fruto De la luz Consiste En toda bondad Justicia Y verdad Vamos a pedir En esta santa misa De modo muy particular Por todos nuestros hermanos Y hermanas Que están pasando Momentos difíciles Momentos más críticos Desde coronavirus Muchas muertes Mucha gente Viviendo En ese nerviosismo Cuanto quisieran Confesarse Y no tienen La posibilidad Y cuantos De nosotros Tenemos Esa posibilidad Y a veces Aún estamos Posponiendo Porque tenemos Que estar Esperando Jesús Que es la luz Del mundo Quiere Que vivamos Con esa participación De esa luz Que es la gracia De Dios Este es el tiempo De gracia Tiempo de conversión Cuaresma Tiempo Para reconciliarnos Con Dios Para reconciliarnos Con nuestro prójimo Quien es tu prójimo Quien es tu prójimo El que está a tu lado Tu marido Tu esposa Tus hijos Tiempo oportuno Para que puedan rezar En familia Cuantos de ustedes Los que me escuchan Los que me siguen Por este medio En ese activismo De todos los días Finalmente Hoy En estos días Está llegando Jesús A vuestros hogares Como nunca Están juntos Pero no significa Estar juntos Como metidos En un costadillo De papas Todos juntos Mecánicamente Sino juntos En Cristo Jesús Con esa misma luz Que es la gracia de Dios Que no es otra cosa Que vivir En comunión Con Cristo Jesús Pues María Santísima Madre de nuestro Señor Jesucristo Nos alcanza la gracia De vivir Como Hijos de Dios Bautizados Rejuvenecidos Por la gracia de Dios Y vivir Caminar Bajo la luz Bajo la guía Que es nuestro Señor Que nos invita Y nos dice Yo soy el camino La verdad Y la vida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Hacemos nuestra profesión de fe. 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 Creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado al reino de su luz. Por todos los que en la iglesia han recibido la misión de anunciar la palabra de Dios y tienen el carisma de iluminar con las enseñanzas de la fe y la exhortación profética. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los catecúmenos que se preparan durante la cuaresma para recibir el bautismo en la noche de la Pascua. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los responsables de la educación, los que dedican su vida a la docencia. Los que controlan los medios de información pública. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven en la ceguera de la inculturación y la ignorancia. Sin capacidad de pensar y decidir. Por falta de la debida luz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tantos ciegos que dicen ver y se aferran a su ceguera. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todos los enfermos. Aquellos sobre todo que están afectados con este virus. Para que el Señor les alcance la gracia, el consuelo y saber sobrellevar estos momentos difíciles de su vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, Dios nuestro. Que nos has enviado a Jesucristo, luz del mundo. Para iluminar las tinieblas de nuestra ignorancia y nuestro pecado. Escucha nuestras súplicas y cura nuestra ceguera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Levió Dios el pan de nuestras manos como expresión de nuestra entrega a ti. Pronto se hará tu cuerpo sacro santo que se inmoldó por nuestra redención. Pronto se hará tu cuerpo sacro santo que se inmoldó por nuestra redención. Levió Dios el vino de este cáliz como expresión de nuestra entrega a ti. Pronto se hará tu sangre sacro santo que se ofreció por nuestra redención. Pronto se hará tu sangre sacro santo que se ofreció por nuestra redención. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de nuestras manos este sacrificio. La avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te presentamos Señor llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor. Y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte. Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados. Nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo. Dios, 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 Dios En el cielo, muy sana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Muy sana en el cielo, muy sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Oscar y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Amén, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Amén. 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 eternamente lo sea, pues todo en Dios seregría, en tan graciosa belleza. Hoy te, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Oremos. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti, y aprendamos a amarte de todo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorificada al Señor con vuestras vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, tú eres nuestra luz, Señor, tú eres la verdad. Señor, tú eres nuestra paz. Queriendo acompañarnos, hiciste peregrino, compartes nuestra vida. Señor, nos muestras el camino, Señor, tú eres nuestra luz, Señor, tú eres la verdad. Señor, tú eres nuestra luz, 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 Señor, tú eres